Mantener un bienestar emocional pleno es esencial para una vida tranquila y feliz. Debes recordar que mereces cuidarte a ti mismo, dedicar tiempo a tus emociones. No tengas miedo de pedir ayuda cuando lo necesites. La vida puede ser difícil a veces, pero siempre tienes el poder de elegir cómo reaccionar a los desafíos y aprender nuevas estrategias para manejar tus sentimientos. Busca la oportunidad de crecer y aprender de cada situación. La autocompasión es la clave para el bienestar emocional. Practica la amabilidad hacia ti mismo y trata de ser comprensivo contigo, al igual que lo harías con un amigo o un ser querido. Perdona tus errores y celebra tus logros, no importa cuán pequeños puedan parecerte. No te rindas en la búsqueda de un bienestar emocional saludable. Cada día es una nueva oportunidad para mejorar y crecer. Y con cada pequeño paso que des hacia su objetivo, te sentirás más motivado e inspirado. Tu salud emocional es parte importantísima de tu salud y equilibrio de tu vida. Se trata de una combinación de fortalezas emocionales, como el autoconocimiento, la gratitud y la conexión con los demás. Tomar medidas para mejorar tu bienestar emocional te ayudarán a controlar tus emociones, reducir el estrés o desarrollar una mente fuerte y saludable y tener un sentido más claro de tu propósito en la vida. Es por eso que quiero compartirte consejos específicos y la práctica de hábitos saludables para mejorarla. Te cuento. Practica la meditación o el yoga para reducir el estrés y la ansiedad. Haz ejercicio regularmente para mejorar tu estado de ánimo y liberar endorfinas. Haz una actividad que te guste y te haga sentir bien contigo mismo, como leer, correr, dibujar, bailar, cantar, aunque sea malo, pero canta porque la vida es una canción. Haz una lista de cosas por las que estés agradecido cada día. Haz una pausa y respira profundamente cuando sientas que las emociones te abrumen. Habla con alguien en quien confíes, escucha en quien confíes, ya sea un amigo, un miembro de la familia o un terapeuta, sobre tus sentimientos y preocupaciones. Trata de mantener una alimentación equilibrada y saludable. Haz una actividad al aire libre cada día, como caminar, andar en bicicleta, respirar, meditar. Duerme lo suficiente para sentirte descansado y renovado. Practica la gratitud y haz un esfuerzo consciente para encontrar la belleza en las cosas cotidianas. Recuerda que eres más fuerte de lo que eres y mucho más fuerte de lo que crees. Y además, cada día es una nueva oportunidad para mejorar. Esta es una invitación directa al canal. A tu bienestar, a tu tranquilidad. Suscríbete. Disfruta. Gracias. 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 Gracias.